Les presentamos el café de Finca Jalapa, en carretera hacia Tima Santa Bárbara, en la aldea Santa Cruz de San Nicolás Santa Bárbara. Víctor Rodríguez, gerente propietario, nos da una breve reseña de la marca. El café Jalapa nace de una iniciativa familiar, como en el año 2014. Muy bien. Empezamos a progresar el café. Desde el año 2014, ¿a qué altura se cosecha, a qué altura se cultiva? Bueno, estos cafés vienen de productores amigos, de fincas de arriba de 1.250 metros, por el nivel de mar en la montaña, principalmente Montes de Oro, Zapotillo, Río Frío. Todo el sector de aquí de San Nicolás. Muy bien. También nos encontramos con doña Mirta, que también ella nos va a hablar de cuál es el proceso de elaboración o producción del café. Bueno, primero que todo, es coger un buen café. Muy bien. De ahí, el café se brilla, o sea, desfajarlo. Después lo pasamos a la tostadora, se tuesta, se den el punto, después viene lo que es el proceso de molido. Después, lo que es el pasado y por último, sellado el café. Excelente. O sea, que ya me gusta que ya están formalizando mucho lo de la etiqueta y todo. Si alguien quiere pedir, ¿cómo lo puede hacer? Número de teléfono. Bueno, el 9795-9424, que es el mío. Y también vamos a ver a otro número que puedan pedir. El mío, 9965-1827. ¿Distribuyen a todo Santa Bárbara? ¿A qué lugares? A nivel nacional, donde quiera que están les clientes. ¿Dónde alguien quiera un café de buena calidad? Sí, así es. Así es, que ustedes llamen y están en capacidad de producir. Vemos que tienen toda la maquinaria. Aquí, ¿verdad? Bueno, de momento no está encendida, pero sí, vamos a mostrar ahí cuál es el proceso de tostado del café, ¿verdad? Bueno, algo que quieran agregar a la entrevista, don Víctor, algo que quiera decirle a usted a las personas que nos miran. Bueno, solamente que prueben con nuestro café y si lo llegan a probar, no van a querer cambiar. Sí, sabemos de que es un café que no lleva químicos ni nada, es 100% natural. 100% natural y bien preparado. Muy bien, también me gustaría saber si el Centro de Desarrollo Empresarial, CDMVM Santa Bárbara, les ha brindado apoyo. Sí, nos ha apoyado. Muy bien, qué bueno saberlo, ¿verdad? Que ha estado ahí con las asesorías, don Víctor, Centro de Desarrollo Empresarial. Sí, nos han estado ahí apoyando con la elaboración de etiquetas y ahorita ya vamos a iniciar lo que es ya la etapa de registro sanitario y esperamos ahí también el apoyo de ellos y ya sea iniciado el proceso. Muy bien, así que el Centro de Desarrollo Empresarial Santa Bárbara está presente con los emprendedores aquí, con una familia que produce un café muy delicioso y les invitamos a probarlo, a los números que ellos han dado y igual lo vamos a poner aquí en descripción del video para que ustedes puedan hacer sus pedidos. Desde San Nicolás Santa Bárbara, para el Centro de Desarrollo Empresarial, seguimos promoviendo las empresas. Gracias por ver el video.